Cuba Cuba que lindo sur, Cuba que lindo sur, tus paisajes Cuba que lindo sur Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia en la Habana no tiene comparación Cuba que lindo sur, tus paisajes Cuba que lindo sur Que linda, si Willy, pero oye esto Bonito es Calabazar y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací, Real Campi y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón